Hola nuevamente, bienvenidos al canal. Hoy les tengo mis 5 fragancias especiadas favoritas. La número 5 sería Spice Bomb de Victron Wolf. Acá encontramos una fragancia que definitivamente el performance no es nada de qué preocuparse. Es un aroma muy rico que asimila muchísimo una pimienta que le envuelve una canela. Tiene muy buen performance, llegando a una longevidad unas 7, 8, 9 horas en la piel. Una estela moderada y muy buena para poderse utilizar en ambientes de noche, invierno o de frío. No pasa desapercibida y esa mezcla, ese olor que se logra sentir es de pimienta, es de canela y muy chispeante en cuanto a lo picante. Fragancia muy rica y espectacular. Spice Bomb de Victron Wolf. Siguiente fragancia, Armani Coat Profumo. Un perfume que el ADN es muy encantador. Este aroma hay muchos aspectos positivos que me gustaría tocar, pero lastimosamente no me da el tiempo necesario en el video porque sería muy extenso. Una característica principal es que el aroma es envuelto por un cardamomo que tiene una base de nuez moscada y una manzana. Eso hace de esta fragancia algo elegante, pero también fácil de llevar. No hay de qué preocuparse en este aroma por su longevidad. A mí me llega a durar aproximadamente 6 a 7 horas. Sé que en otras personas hay diferencia y les puede durar menos. Lastimosamente, todos los perfumes juegan un papel importante en la piel, en el pH de cada persona. Lo podemos utilizar de noche, en invierno, en eventos formales, porque va muy bien el cardamomo, dándole esa peculiaridad de una fragancia que viene siendo como fresco especiada con esa matiz de cardamomo. Armani Coat Profumo. Moschino Toy Boy. Un perfume que a mí me dejó impactado cuando lo li. Cabe recalcar que es una fragancia que es difícil de comprender para muchas personas. Eso es muy entendible. Sobre todo, pues puede ser una rosa que se puede asimilar como una rosa que ya se está descomponiendo, pero no llega al grado de descomponerse, porque se llegaría a ese grado totalmente un desastre. Es riquísima por el tipo de rosa y la pimienta que se logra sentir. Luego de eso, ese toque de lemmy, como de mirra, como de incienso, viene a hacer a la fragancia que no sea tan femenina. Su aroma es bastante rico, bastante encantador, pero hay que tener cuidado porque las primeras atomizaciones puede hacer que no te gusta. En poco tiempo se ha vuelto una de mis fragancias favoritas, porque con esa pera que tiene la fragancia, lo hace riquísimo. Aparte que se mezcla con la rosa, hacen de una fragancia dulcita, especiada, bastante suave. Especial para días de invierno, noche, eventos formales, la podríamos llevar también. Y se puede utilizar versátilmente, pero con mucha, mucha cautela. Moschino Toy Boy. Arnavitus Lautus. ¿Cómo huele esta fragancia? Tiene como si fuera un refresco dulce, afrutado, acompañado de naranja, de ese neroli cítrico. Y el yuzu, ese es el principal carácter del aroma. Tiene mucho carácter y da una calidad tremenda. Esta fragancia, lo que cabe mencionar muchísimo, es que en tres aspectos positivos podemos decir que rinde muchísimo en la piel. Fácilmente, llegando a las 12 a 14 horas. Número dos, una fragancia que sería sinónimo de grandeza. Porque, aunque el yuzu esté como un cóctel afrutado y luego viene con un poco de sándalo, después esta fragancia va a entonar lo especiado. Pero es un especiado suave. No va al margen de un especiado tan sofocante. Y eso es lo que me gusta, porque la fragancia va tornando cúspides, donde primero huele a frutas, luego huele un poco a sándalo cremoso y finaliza con lo especiado. Eso lo hace encantador. Navitus Lautus. Y por último, tenemos Aumouache Encleave. Un perfume encantador de la casa de Aumouache que ha salido ahorita en el mercado. Pero, esto es fácil de describir porque huele a un cardamomo intenso, acompañado como si fuera un chocolate de menta que se toma en estas épocas navideñas. Por lo tanto, la fragancia va entonando como a una serie gourmand, pero sí tiene su lado especial. Para mí, esto sería como utilizarse en eventos formales, porque el cardamomo y esa sensación chocolatosa mentolada, la hacen súper diferente al mundo de las fragancias que hoy en día está tan extenso. Esto es un sinónimo de una fragancia que podría irse encaminado a lo gourmand más que a lo especiado. Y con un performance encantador. 10, 12, 16 horas en la piel con una estela entre lo moderado a lo pesado. Lo mejor utilizarse en climas de invierno, climas fríos o de noche. Aumouache Encleave. Y amigos, cualquier consulta de estas 5 bellísimas fragancias que son mis favoritas especiadas, me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.